hola a todas hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal recordaros que si os gusta el contenido si os ayuda os podéis suscribir y también podéis también darle al like si os resulta interesante para poder apoyar aquello que hacemos si os suscribís que es gratis pues bueno también podréis recibir notificaciones sobre los nuevos vídeos y sobre los nuevos contenidos que vamos desarrollando fijaros hoy vamos a hablar sobre cómo planificar o cómo poder desarrollar nuestra estrategia de contenidos dentro de lo que es el marketing digital de nuestra empresa en vídeo anterior hablamos un poco en qué consistía el marketing de contenidos y cuáles serán los beneficios para nuestra organización para nuestra entidad y recordaros que lo que buscaba también era precisamente poder tener contacto con nuestras audiencias de una manera pues no invasiva no agresiva y que permitiese ofrecerles ese contenido de valor que tanto les puede interesar y que tanto buscan en internet para de esa manera poder llegar a nuestros servicios a nuestros productos aquello que hacemos y establecer una serie de contactos y relaciones también incluso para poder fidelizarles y que se mantengan con nosotros gracias precisamente a esos contenidos bien pues en el vídeo de hoy lo que nos va a interesar comentar es un poco cómo podemos planificar un ejemplo de planificación de contenidos que os va a ayudar mucho a poder desarrollar los vuestros adaptados a vuestra realidad de empresa de entidad o de organización bien lo primero es un poquito hacer un pequeño recordatorio sobre lo que es el marketing de contenidos no y de lo que se trata es de precisamente de crear publicar y distribuir o compartir una serie de contenido de excepcional valor e interés precisamente para nuestros clientes o para nuestras audiencias para nuestra comunidad de usuarios el trabajo obviamente se tendrá que desarrollar porque el marketing de contenidos va a aplicar va a implicar una serie de bueno pues de tiempo de dedicación y de desarrollo pero realmente los beneficios y los resultados son muy positivos para nuestra organización tendréis por lo tanto que crear ese contenido tendréis que publicarlo en los canales adecuados y tendréis que distribuirlo fijaros que aquí una de las claves es que pueda llegar al máximo de personas posibles y que también esté disponible a raíz de las búsquedas que puedan hacer esa comunidad de usuarios en cuanto a las palabras clave no por tanto esa primera primera el primer tip es el primer comentario de poder crear y desarrollar ese contenido de interés y por otro lado también tendremos que tener en cuenta que el marketing de contenidos lo que pretende basarse es en que el usuario o que nuestro consumidor atraído por los contenidos que estamos ofreciendo ya sea con una temática de alto valor para él o de interés acude por sí mismo no lo que intenta es precisamente buscar ese contenido encontrarlo y precisamente llegar a él para poder conocer más sobre nosotros y sobre lo que estamos haciendo y lo puede encontrar pues hoy ahí estará la clave a través del sitio web los buscadores a través de las redes sociales a través de los enlaces de otros sites y también a través de como os decía esas búsquedas que pueda realizar en los diferentes canales digitales no y este es un poco la estrategia también de input marketing es decir no basarnos en lo que es la publicidad en las ofertas en las promociones sino basarnos en lo que es la generación de contenido de alto valor que permita a los usuarios a las audiencias objetivas nuestras encontrarnos gracias precisamente a ese contenido que les ofrecemos y que tanto les interesa no y bien a partir de aquí a partir de que tenemos que tener claro que obviamente el contenido lo tenemos que realizar y lo tenemos que crear y de una manera pues lo más profesional posible para que también ejerza esa confianza y esa seguridad en lo que nosotros estamos compartiendo pues también lo tengamos que compartir lo tengamos que bueno tener disponible en los diferentes medios y canales que dispongamos por eso es importante pues tener una página web con su blog es importante tener pues diferentes redes sociales es importante también tener una suscripción a un boletín o un newsletter para que también sea otro canal de encontrarnos y de distribuir la información también es importante tener por ejemplo pues un canal de vídeo o un podcast y también es importante por ejemplo pues poder estar compartir esos contenidos a través de otros enlaces en otros medios en otros canales y que de esa manera pues todo el contenido que generemos pueda llegar a mucha más gente y la gente pueda encontrarnos también a raíz de las palabras clave que pueda ir indicando bien y a partir de aquí pues bueno mi idea es un poco ofreceros un diseño una idea de plan de contenidos de acuerdo y aquí lo veis no imaginaros que tenéis un bueno pues una semana a desarrollar diferente contenido y bueno pues lo vamos a organizar en función de los días de la semana vale esto lo podéis replicar pues cada semana o podéis hacer un plan mensual que obviamente lo podéis ir también cambiando lo podéis ir adaptando a raíz de cada mes pero sí que es importante que el marketing de contenidos tenga una continuidad y tenga una planificación porque de esa manera es cuando va a tener éxito no no por publicar un blog un día o por hacer un vídeo pues ya vamos a tener resultados excelentes no puede que sea en el momento que sea muy interesante pero la idea es que esto tenga continuidad y que tenga también un sentido y que tenga una estrategia vale entonces fijaros que yo he incluido en este caso los días de la semana lunes martes miércoles jueves viernes y también tenemos el fin de semana que lo podéis aprovechar estudiar en función de vuestra empresa de vuestra de vuestra orientación de vuestros servicios etcétera y por un lado la idea es generar un contenido específico y con un objetivo concreto vale todo este esta planificación la podéis adaptar como os decía a vuestro tipo de negocio a vuestro sector en este caso pues bueno el canal como sabéis va muy orientado a lo que sería el ámbito deportivo el ámbito de fitness vamos a poner algunos ejemplos vinculados a ese sector pero que lo podéis adaptar a cualquier tipo de como os decía tipo de negocio sector producto o servicio no teniendo en cuenta ese contenido objetivo el lunes lo que podéis desarrollar son por ejemplo frases de motivación vale podéis compartir tanto en vuestras redes sociales como en vuestro blog ahí ya como veis hay diferentes canales o enviar también a través de newsletter por eso el contenido se puede también utilizar para los diferentes canales no pero imaginaos que el lunes lo que me propongo de contenidos realizar una frase de motivación con el objetivo de motivar a mis audiencias hacia mi servicio hacia mi producto en este caso podría ser hacia la salud hacia la práctica deportiva y yo lo que desarrollo es bueno pues una una imagen con la frase motivacional con la importancia de practicar la tía física de realizar ejercicio de los beneficios pero también podría ser una frase de motivacional para pues bueno mantener un por ejemplo en el ámbito de la empresa o en el ámbito de los estudios en fin cualquier cosa no pero ahí tendríamos esa primera idea no pues los lunes desarrollar una frase de motivación que permita tener ese contacto y esa y esa y ese vínculo con nuestra audiencia objetivo para poder desarrollar este tipo de contenido pues podéis utilizar diferentes software no de edición de imagen también tenéis camba que es una es una herramienta muy interesante seguramente haré algún vídeo también explicando un poco por qué qué herramientas puedes utilizar para el desarrollo de contenidos pero bueno esta sería la primera idea para el lunes no por ejemplo del martes pues lo que voy a hacer es desarrollar un artículo de acuerdo en el blog un artículo con contenido específico es sobre una temática concreta que sea de interés para mi audiencia si yo pues tengo un gimnasio tengo un centro deportivo pues puedo hablar fijaros sobre cuántas cosas puedo hablar sobre consejos de práctica física sobre nuevas sesiones tipos de entrenamiento tendencias alimentación salud etcétera no bueno es infinito es infinito la cantidad de contenido que yo puedo hablar fijaros que siempre el objetivo no es hacer publicidad sino el objetivo es dar información de acuerdo es es dar contenido a mi audiencia para que me encuentre puedo utilizar palabras clave obviamente que utilicen los buscadores y y bueno pues a raíz de eso me encuentren pero pero realmente el contenido tiene que ser de alto valor para ellos y de interés insisto tenemos infinidad de contenido para poder desarrollar en un artículo en un blog y esto es lo que nos va a ayudar también a generar tráfico a nuestra página web no que sería el objetivo de este tipo de contenido general tráfico a nuestra página web dentro de nuestra página web pues ya podemos incluir también un formulario una llamada a la acción que ya nos permita conectar con ellos y a partir de ahí iniciar un proceso evidentemente comercial y luego lo bueno del blog es que lo puedo compartir en redes sociales o puedo compartir en otras webs lo puedo también enviar por el newsletter y de esa manera amplificamos todo el potencial del contenido vale otra idea por ejemplo el miércoles lo que podría desarrollar es un consejo o un vídeo no puedo desarrollar un vídeo en este caso un audiovisual o incluso podría también desarrollar un audio un podcast en el cual doy un consejo sobre alguna sobre mi servicio sobre el producto un consejo de cómo entrenar un consejo de por qué llevar una vida es saludable o por ejemplo un consejo sobre alimentación claro cuanto más experto sea el que realiza ese contenido mejor más más profesional más confianza dará no cuanto insisto menos publicitarios sino que más información de interés ofrezca más personas van a interesar si más personas lo van a consumir y a partir de ahí ya ya llegarán los contactos ya llegará la relación la interacción fijaros que en este caso lo que nos interesa es despertar el interés por la salud no cuando yo comparto ese audio ese vídeo en este caso pues lo que estoy haciendo es que gente que está interesada en estar mejor físicamente o estar más sano o llevar una vida saludable le va a interesar precisamente por la calidad del contenido y a partir de ahí ya nos conoce vale bueno como insisto tenéis en este caso vamos a utilizar el medio en medio de audiovisual lo podemos compartir en youtube y luego compartirlo en redes en nuestra página web en el newsletter todo al final se trata de que se comparta y de que se magnifique el alcance no bien fijaros que por ejemplo el jueves aquí ya puedo ofrecer hoy os planteo que podáis ofrecer una imagen en este caso una imagen o un pequeño vídeo en este caso del servicio que tú haces no también con el objetivo de compartir tu día a día no efectivamente no sigue sigue sin tener un efecto publicitario comercial sino yo lo que hago por ejemplo en un gimnasio que tiene una cantidad de poder de generar contenido no porque yo puedo compartir una clase puedo compartir un testimonio puedo compartir una entrevista a un técnico puedo compartir un trozo de sesión o un tipo de entrenamiento pero de lo que hago yo en mi día a día y de cómo yo mejoro por ejemplo la salud de las personas y cómo les ayuda a estar a estar bien no confecciona un vídeo confecciona una imagen y lo que hago es compartirla vale y esto probablemente va a ayudar a mucha gente que está pensando en ponerse en forma en ejercitarse pues a fijarse en lo que habéis compartido y a partir de ahí en querer averiguar más y ahí es donde también actúa ese efecto de captación y fijaros por ejemplo que el viernes yo ya puedo plantear pues un juego no un juego un concurso donde lo que busco es la interacción lo que busco es que esa esa ese contenido que yo comparto pues lo vea gente y pueda compartir y pueda interactuar no por ejemplo pues hago una pregunta y busco respuestas o por ejemplo hago una imagen con diferencias o por ejemplo hago una frase que la tienen que completar o hago un concurso que puedan participar etcétera no aquí lo que buscamos es que haya mucha interacción y que haya mucho engagement para también vosotros poder ver cómo funciona y poder también cuánta audiencia estáis moviendo no por tanto aquí sería ese objetivo de aumentar el engagement no y luego pues bueno en el ámbito del deporte pues seguramente el fin de semana pues podéis incluir también ciertas noticias o por ejemplo resultados de partidos es decir contenido de interés para vuestras audiencias en este caso hay que conocer obviamente quiénes son nuestros clientes potenciales no pero que noticias o resultados o novedades vinculadas a nuestro sector y hacia esa audiencia pues también podría compartirlas en fin de semana también deciros que a lo mejor el fin de semana puede ser un momento para descansar tampoco habría problema y centrarnos en los cinco días de lo que sería en la semana no bueno pues aquí tendría es un ejemplo de plan de contenidos que podéis realizar de lunes a viernes y que lo podéis también mantener por ejemplo todo un mes no vais vais cada lunes haciendo esa frase motivación los martes ese artículo del blog los miércoles un vídeo los jueves esa imagen los viernes por ejemplo pues esa ese juego ese concurso esa interacción y a partir de ahí pues vais obviamente cambiando de contenido pero vais manteniendo esa estrategia podéis también cambiar el orden por ejemplo en alguna semana y a partir del mes siguiente pues podéis también buscar o un nuevo tipo de contenido o por ejemplo pues una nueva idea y lo vais combinando de esta manera podéis ir generando esa estrategia de contenidos a lo largo del tiempo vale pero que siempre como os digo lo tengáis que estéis presente tengáis estructurado tengáis ese plan para poder interactuar y dos últimas recomendaciones siempre intentar que el contenido sea de calidad que esté bien hecho que esté que sea bueno que genere confianza en aquella persona que la ve citar fuentes también si es necesario para darle más seriedad para darle más profesionalidad y por supuesto compartirlo el máximo en los diferentes medios que dispongáis porque eso es lo que va a generar alcance así pues espero que os haya ayudado que os haya servido este ejemplo de plan de contenidos que podéis generar en vuestra organización y nada más animaros a utilizarlo animaros a trabajar en el marketing de contenidos que seguro que vais a ayudar a mucha gente con la información que ofrezcáis y que por supuesto os ayude a crecer en vuestro negocio un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao